Amigas y amigos, bienvenidos a la emocionante conferencia de la 4T, México. Hoy, nos sumergiremos en un tema candente que ha generado un santo, alboroto en la sociedad mexicana. Permítanme compartirles los detalles y reflexiones sobre las playeras de la Santa Muerte en apoyo al presidente López Obrador. Amigas y amigos, qué gusto estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión, exploraremos el artículo publicado en el sitio oficial de Lord Molecula, titulado Santo Alboroto debido a las playeras de la Santa Muerte. Este artículo ha generado gran interés y controversia en las redes sociales y en nuestra sociedad en general. En la lucha por la inclusión y la igualdad, es fundamental abordar y discutir asuntos que despiertan pasiones y opiniones divergentes. La libertad religiosa es un pilar fundamental en una sociedad democrática, y el presidente López Obrador ha enfatizado su respeto por las creencias individuales y la diversidad religiosa en México. En este sentido, se ha pronunciado sobre las playeras de la Santa Muerte, destacando que se trata de un ejercicio de libertad religiosa por parte de los ciudadanos. Es importante recordar que el presidente ha enfatizado su respeto por las decisiones de la ciudadanía, al tiempo que ha señalado que todo se vuelve polémico durante las temporadas electorales. Si bien el presidente ha manifestado que no tiene una opinión específica sobre estas playeras, ha llamado a mantener un ambiente democrático y respetuoso. Amigas y amigos, estas playeras han generado un intenso debate en las redes sociales y en la sociedad en general. Algunos las interpretan como un símbolo de apoyo al presidente, mientras que otros las consideran polémicas o incluso machistas. Es importante escuchar todas las voces y puntos de vista para fomentar un diálogo constructivo en nuestra sociedad. En este momento, me gustaría invitar a todas y todos ustedes, amigas y amigos, a suscribirse a nuestro canal, compartir este contenido con sus seres queridos, comentar sus opiniones y darle un like si consideran que esta discusión es relevante para el fortalecimiento de nuestra democracia y la promoción de la inclusión. La discusión en torno a las playeras de la Santa Muerte en apoyo al presidente López Obrador nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la libertad religiosa y el respeto a las diferentes creencias en nuestra sociedad. Apreciamos la diversidad de opiniones y el diálogo respetuoso que nos permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en esta fascinante noticia de la 4T, México. Les invito a seguir explorando juntos los temas que nos apasionan y a construir un México más justo y diverso. Recuerden suscribirse, compartir, comentar y darle like para seguir promoviendo el diálogo y la reflexión en nuestra sociedad.